...seguimos repasando entrevistas con protagonistas... ...durante estos días que han pasado por FENAVIN... ...es el caso de la entrevista que hizo nuestra compañera Blanca Lozano... ...al vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...José García Molina. En plena inauguración de esta décima edición de FENAVIN... ...nos encontramos en el stand de IMAX Televisión... ...con el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha... ...con José García Molina... ...un placer y bienvenido. Muchísimas gracias, como siempre un placer estar con vosotros. Bueno José, FENAVIN arrancó una décima edición, ya son diez... ...me imagino que es un sector, no me lo imagino, lo afirmo... ...es un sector muy repuntante en Castilla-La Mancha... ...también en la provincia de Ciudad Real... ...y creo que la Junta de Comunidades como institución tiene esto presente. Por supuesto, absolutamente, yo creo que ha quedado demostrado... ...primero que el compromiso es total, sigue creciendo, sigue creciendo FENAVIN... ...la perspectiva es que además sigue creciendo en los próximos años... ...porque el sector del vino no es sólo un sector estratégico en lo económico... ...y en la producción de nuestra tierra, es también un sector que genera... ...mucha identidad cultural. Yo creo que hablar de Castilla-La Mancha es hablar de vino, también es hablar de queso... ...pero el vino está muy presente en toda nuestra región, somos seguramente uno de los mayores... ...si no el mayor productor de vino del mundo, una región dedicada al vino... ...donde quizá todavía hay gente que piensa que en Castilla-La Mancha se hace vino sólo a granel... ...pero se empieza a hacer un vino hace ya mucho tiempo, embotellado estupendo... ...con una comercialización cada vez más amplia, con una exportación que está trayendo... ...mucha riqueza a nuestra región y sobre todo además que está llevando... ...el buen nombre de Castilla-La Mancha con un producto excepcional pues a todas las partes del mundo... ...no podía ser de otra manera, había que apoyar desde el gobierno regional... ...y desde todas las instituciones a esta feria que como decíamos es impresionante... ...lo que se ha logrado y el reto es seguir creciendo. Decía antes el ministro de Agricultura en la intervención a los medios... ...que la internacionalización era uno de los retos y uno de los factores clave... ...creo que aquí van a venir compradores mundiales de todo el mundo... ...también está en la mente de los políticos llegar al exterior, llegar a cualquier parte del mundo... ...con un producto estrella. Claro, por supuesto, por eso es tan importante el valor añadido y la calidad. Hace años el vino que se producía en Castilla-La Mancha era muchas veces para consumo interno... ...y a veces lo que sobraba se vendía y lo comercializaban o incluso lo embotellaban otros... ...ha pasado con otros productos como el aceite... ...yo creo que hace ya tiempo que hemos aprendido que en el mundo en el que vivimos... ...hay que saber no solo tener buen producto, que eso siempre lo hemos tenido... ...sino tener buenos canales de distribución, buenos canales de comercialización... ...y sobre todo en un mundo global abrir ventanas al mundo, abrir ventanas a China... ...abrir ventanas a Estados Unidos, abrir ventanas a toda Europa. Creo que ese es el reto, se ha avanzado mucho pero no hay que dormirse porque la competencia es feroz. Yo de todas maneras creo que tenemos dos grandes ventajas y lo he comentado con algunas de las bodegas. La primera gran ventaja es que tenemos una materia prima muy buena y un producto muy bueno en nuestra tierra. Y el segundo es que somos muy competitivos en los precios, comparados con otras regiones europeas... ...o con otras regiones del mundo que también hacen buenos vinos, para qué negarlo... ...pero sus precios son mucho más elevados. Y yo creo que en este sector estamos muy fuertes y por eso sin dormirse y sin pensar que todo está hecho... ...creo que hay expectativas buenas para seguir creciendo. Me imagino que otro de los retos también de España, no solo de Castilla-La Mancha sino de España... ...es negociar esa política agraria común. Decía el ministro que mantiene y que espera que sea la misma ficha presupuestaria... ...mantener esas negociaciones porque creo que España debe estar ahí. España y Castilla-La Mancha se merecen y necesitan de la PAC porque ha sido un elemento de sustento muy importante... ...y si queremos seguir creciendo y si queremos que jóvenes agricultores se incorporen... ...y que nuestro sector primario, que no está para nada reñido no solo con la tradición... ...sino también con la innovación, lo estamos demostrando. Hay quien piensa y hoy se ha dicho que el sector primario está vinculado a sociedades poco desarrolladas. Eso no es cierto y la prueba la estamos viendo hoy porque alrededor del sector primario hay toda una industria... ...y hay todo un desarrollo tecnológico impresionante. La PAC es un elemento esencial de esa política y hay que ir a por todas y sin ningún tipo de dudas... ...a como mínimo mantener lo que tenemos pero yo esperaría y desearía que el gobierno de España... ...eche el resto para que si la podemos mejorar, pues tanto mejor. Vamos a hacer un pequeño cambio de tuerca aunque manteniendo el tema del vino. Bueno, usted es candidato por Unidas Podemos, ahora muy pronto van a ser las elecciones autonómicas, municipales. ¿Qué propone Unidas Podemos sobre todo para este sector primario como es el de los agricultores y el de los ganaderos? Lo hemos dicho muy claramente, hay que seguir mejorando en la incorporación de jóvenes... ...porque este sector aparte de ser como decía antes un sector estratégico en lo económico... ...y también en la generación de identidad cultural, creo que hace que se fije población. Creo que el campo ya no es lo que era antes y que por lo tanto muchos jóvenes pueden encontrar atractivo... ...la posibilidad de incorporarse al campo desde una lógica de modernización... ...y de hacer un negocio que les permita vivir bien y necesitamos que el talento de esta región... ...y que los jóvenes de esta región no estén pensando en irse afuera. Necesitamos frenar las lógicas de despoblación y el sector primario va a ser además... ...en ese sentido importantísimo. Por lo tanto creo que hay que tirar hacia una política integral de incorporación de jóvenes... ...de mantenimiento de la gente, de apuesta clara por la tecnología para que el campo siga siendo... ...y el sector primario en su conjunto siga siendo un motor de nuestra región. Mejora de la distribución de los productos y de la comercialización de los productos. Yo creo que hay otra cuestión que realmente también es muy importante... ...vinculada a la cuestión no solo económica, a la cuestión del primer sector. La incorporación de las mujeres que creo que se han dado pasos muy importantes... ...y es además una política que para nosotros es absolutamente necesaria. Si vinculamos estos elementos con una mejor investigación y con una mejor financiación... ...para que la gente de nuestra tierra se pueda quedar, Castilla-La Mancha va a seguir creciendo... ...y los jóvenes de nuestra región se van a quedar, que es uno de los retos que tenemos. Vicepresidente, ¿algunas de estas políticas activas para hacer que estos jóvenes... ...que seguro que nos van a ver muchos vuelvan? ¿Que algunas de estas medidas que propone Unidas Podemos, cuáles son? Para que los jóvenes vuelvan otra vez a sus lugares. Nosotros hemos primero dicho que queremos quitar todas las trabas. Aún no hay demasiadas trabas para la incorporación de los jóvenes a la agricultura. Aún los criterios para tener subvenciones y para tener ayudas son demasiado fuertes. Vamos a querer bajar esos criterios, ya lo hemos dicho. Antes decía, creo, se me olvidaba también, no solo para los jóvenes, en real, la política de agua. Es una política absolutamente necesaria, una gestión pública integral y sostenible del agua. Y por lo tanto yo creo que la primera gran medida es quitar trabas. Hacer que los jóvenes que se incorporen a la agricultura y a emprender en general tengan menos trabas. Y hemos propuesto directamente la cuota cero de autónomos para los pequeños empresarios, también en el sector primario, que se incorporen a este mundo. Por lo tanto creo que vamos a hacer muchas medidas concretas. Pero especialmente la primera idea es que no tengan trabas para empezar. Que aquellos que no vienen de familia, de familia que ya tiene tradición, puedan empezar y sobre todo puedan sostenerse. Pues han escuchado las palabras del vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José García Molina, muchísimas gracias y un placer. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los espectadores de IMAX TV. Gracias por ver el video.